¿Quién te pidió consejo? Exacto. No tienes que pedirme consejos. Para eso estamos las amigas. Toma. Gracias, nena, pero no tengo sed. No es cuestión de sed, es cuestión de piel. A mí me sirvió tomar ocho vasos de agua diarios. Mira, sin cremas ni nada. ¿Y tú no has pensado hacer algo? O sea, a veces me pongo una crema... Aló, amor. No, dosito, trotando. ¿Cómo la viene? Ay, gracias. Igual a ti, te mando un miau, gatito. Ay, miau. Miau, miau. ¿Te imaginas, nena? Es que el Mauri está más bueno que el rollo tempura. Mi ex también se llamaba Mauri, pero era un patrocio. Sí, pero no puede ser el mismo porque... Él terminó con su ex porque era una loca. Hasta tiene boletos de auxilio porque la tipa tiene un an... ¿Qué me ves, perra? ¿Qué me ves, perra? ¿Qué me ves, perra? Quiero entender que vio a mi ex en voz. Y no puedo. ¡Mira, descuento en zapatos! ¿Dónde? ¡Gorda! ¡Ya, pues! ¡Ja, ja, ja! ¡Gorda! Quería decirte algo. ¡Gorda! Mi vestido morado me queda igual que a ti. Porque si me queda igual que a ti, te juro que nunca más. ¿Me oíste? Estoy harta de tus indirectas. Y si estás gorda, no es mi culpa. Es culpa de toda tu familia. Ven a una bojiganta. Quiero que me devuelves la máquina combinadora que te presté por dos semanas. ¿Qué crees que te la regalé? Y yo quiero que quites esa foto del Facebook de donde salgo fea. ¡Vuelves todas! ¡Perras! ¡La acera de mierda! ¡Vos misma! ¿En dónde está? ¿Qué cosa? ¿Mi amiga? Aquí. Ven, nena. Los hombres no merecen que hagamos estas cosas por ellos. Eres la mejor amiga que yo... ¡Amiga! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chuta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay!